No creo usted que el taxista de la unidad 705 perteneciente al sindicato Andrés Quintana Roo se manifestó en los terrenos del ombligo verde, sino que fue impactado en la parte trasera por un vehículo que se dio a la fuga y para evitar que lo colisionaran una segunda vez, la aceleró a fondo, el cual perdió el control y se llevó la cerca de dicho lugar. Además, causó daños a una camioneta Estreil y un Mystic que estaban estacionados en el interior. El hecho se registró este martes alrededor de las 13 horas en un retorno frente al ombligo verde sobre la avenida Cabá. El trabajador del volante, Daniel Huesca Santos, quedó en manos de los elementos de tránsito que llegaron en la patrulla 51-16 para llegar a un acuerdo con las personas afectadas. Por otro lado, unidades de emergencia se movilizaron la mañana de este martes tras recibir el reporte de incendio de un departamento en la manzana 47 de la supermanzana 63, donde presuntamente había un menor encerrado. Elementos del cuerpo de bomberos, Cruz Roja y Seguridad Pública llegaron al lugar ubicado justo en el departamento 1, lote 18, donde algunos vecinos ya habían roto cristales de las ventanas para cerciorarse que en realidad no hubiera un pequeño en el interior. Afortunadamente no fue así y los traga humos lograron sofocar el incendio que se derivó de un cortocircuito atrás del refrigerador, mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Emanuel Joil Matu y Marlene Mach, quienes resultaron intoxicados al tratar de abrir la puerta de la vivienda. Asimismo, fuerte movilización de unidades de diversas corporaciones policíacas se registró alrededor de las 10 horas, lo que le reportaron habían sujetos armados dentro de una camioneta Toyota y un vehículo, frente a la casa que escatearon en días pasados agentes del asiedo apoyados por militares, ubicado en la calle Ciruela, número 31, Manzana 15, en la Supermanzana 25. Además, también argumentaban que la estaban saqueando. Al llegar policías de Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como judiciales, resultó que una persona de oficio carpintero estaba cambiando la puerta principal porque rentarían el inmueble. En la cámara, Víctor Álvarez, voz Ricardo Torres para Notivisión.